Una patrulla de la Guardia Civil en servicio de seguridad ciudadana localizó en la A7 dirección Málaga a la altura de Palmones, un camión cuyo semirremolque portaba una carga que sobresalía por sendos laterales de la lona. Posteriormente los agentes encontraron el vehículo con el semirremolque estacionado en un aparcamiento del polígono industrial de la Menacha. Una vez identificados el camión y su propietario, la Guardia Civil comprobó que este último contaba con diversos antecedentes penales y que el semirremolque la embarcación y los motores carecían de documentación. Intervinieron una embarcación semirrígida de las que suelen usar los narcotraficantes para lijar hachís, así como 111 petacas llenas de gasolina destinadas a abastecerla. Estaban ocultos en el interior del semirremolque del camión.